Ahora después vamos a mandar un corridazo, un corridazo bueno Corrio de los tres amarradores para doña Carmen Rascón En el 59 presente lo tengo yo, se empezó a perder ganado por todita la región Por el monte había rodada, de troquita se cambió En buenos carros de sitio, te bailabas por el río Tomando cerveza helada y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiro, también de Pancho Castillo Ese rancho de aquí a Bampo, era el centro de reunión Donde operaba Gaviola, y los hermanos Ramón Unos para Navajo, y otros para Enrigación ¡Gracias! Oye, chico Moroyote, no siento tan desgraciado Ahora me vas a decir, quién te robó el ganado Si no te voy a dejar, en un mesquite colgado Oye, chico Moroyote, la verdad te diré yo Los de cerros que te faltan, Gaviola se los llevó Con una marca de alapé, doña Carmen lo marcó Si los hermanos Ramón, no demostran mi querer Pero por debajo de cuerda, le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil, y diez mil pesos después Ya con esta y me despido, en mi deseo es mejor Este corrido en compuesto, se va hacia abajo a las flores Aquí termina el corrido, de los tres peleadores Ah, quedó, seguimos avanzando por supuesto Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente Que te ayude en el presente, el pasado que te di Y que recuerdes también, de una forma tan bonita Que por nada, que por nada se me quita Estoy pensando en ti Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres, el espacio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Ay, quedó, cuando te acuerdes de mí, por supuesto que sí Vamos a seguir avanzando No le podemos, vamos a contar la siguiente canción Nomás por andar andando En la calle de la edad Nomás por andar andando Por las calles en lo dada En mi camióneta vieja Casi noche y de tarde a la Cuando mire una prietita En aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces Con la música potente Me golpeó tanto la preve Que quise hablarle de frente Cuando la estuve cerquita Se me aumentó lo valiente Que guay, que guay, que guay, que guay, que vino No, no, más nada A ver si yo me animo Tus ojitos son de estrellas Con sus boquitas de manzana Le voy a dar mi cariño Siete días a la semana Si no me declaro ahora Me le voy a dar mi cariño Ya con esta y me despedido Se los dejo De tarea Que el proceder Que el proceder Si es reño No toca donde yo quiera Arriba me echa balones De Nabo Ojo a Sonora Ay, quedó nomás por andar paseando Vamos a seguir avanzando Por supuesto que sí Ahí en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron Sus ansias Y en mi cuerpo aterrizaron En tu oblime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Hicimos amarros más Pero las fuerzas nos fallaron Te desperté como a las nueve No sé a qué hora se marchó Solo hay en las medias negras Que me dejó en el burón Tu cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Se llevó las medias negras Y yo no me las pongo yo Se la llevó la condenada Quién sabe por dónde se la llevaría Vamos a sentarnos la chucha ¿Ven cómo sale? Vamos a ver Yo me iré volar a un sapo Con una carreta encima Que en las orejas llevaba Que en las orejas llevaba Los trenes y una cocina Yo me iré volar a un oso Con una garza morena Mi bocado más sabroso Que el de la mujer ajena Tú quisiste comparar Un charco con una fuente Sale el sol Se seca el charco Y la fuente eternamente Cuando me iré a pelear a un oso Con una garza morena Mi bocado más ardroso Que el de la mujer ajena Ahí le va pa' los bailadores Esta bonita rolona El saludo pa' los treves Que anda ahí bailando de sola Tenía un rostro impenetrable Y una mirada serela El potear era su fuerte Para cogar a los naipe Y así comienza el corrido De aquel tabú del sarape Una vez allá en la vega En el hotel de esa alpana Lo vi ganarle un gran duelo Aquel tabú de montana Aquel tabú de montana Y después jugando el cuarto El tapete le listeaba El hombre de aguas calientes Nacido y creado en San Margo Un hombre de mucho mundo Supe que en el monte Carlos Lo apodaba en el morongo Por su sarape rayado El amor provoca celos La fama provoca envidia Se valieron de sus novias Para un cuarto a la medida Cuando sabían que el colombo También los tenía en la vida Solo tenía un par de doce Su novia se le grafió Pero al llegarle el descarte Le cayeron otros dos Su callo con focar de hace El resto se lo aventó Con una alegre sonrisa La invitación acertó Hombre de mucho cerebro Ni siquiera parpadeó Se le tapó en el tapete Escalera de color Puro protegerse de reino Variante de ritmo En la boca Sonora Ay, quedó el corongo Seguimos avanzando Con mucho gusto Comprociendo las presiones La gente por aquí Desde que cargaba el diablo Mentira no traiba nada Lo que trae Va en su cintura Era una vez Contando las cuadras Robaba y mataba la gente Porque así se divertía Tu cabeza tenía precio Y se me pesó la lea Su madrecita lloraba Lloraba y se lo deseaba ¿Qué me estaría diciendo, padre? Voy a proceder Si me dieras libre, amigo ¿Quién se me empezó la lea? Ya no llores, madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito Yo me río de la cordada Ya no llores, madrecita No te estés atormentando Y de cien vidas que tengo Con una le estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar en la vida Ya por el amor de Dios Ya con esta me les pido Pero les dejo la cabeza Para que sigan cantando El cordero de Juan Marta Seguimos avanzando Con mucho gusto Con mucho más música Por supuesto que sí Ya estamos aquí Somos nosotros Proceder Cierreño Saludos pa' el copa Danielito Pa' el copa Pa' el copa Pa' el copa Pa' el copa Saludos pa' el copa Pero que anda en el banco Bien macizo Puro proceder Cierreño Río Paco Bampo Saludos Hola fue Bonita Tarde Por supuesto que sí ¡Ay! Buenas tardes, dame los dientes Donde nos vimos hoy la primera vez Como quisiera que con tus labios Tú me dejara duerme otra vez Como quisiera que con tus labios De esto se va y yo también me voy Dame un besito para poderme Voy a tomar las vías de Sonora Voy a tomar un pelo carré Ánimo, brother, ánimo Música Como quisiera que con tus labios Tú me dejara duerme otra vez Puro proceder, cierre, un aderente Que baile, que baile, que baile, que baile Para abajo Soy un errante ¿Quién está rendido de amor? Música Me oscurece y me amanece No se me acaba el amor ¿Qué quieres que haga yo? Música Música Si tu amor es el que quiero Por eso estoy prisionero En la cárcel de otro amor Música Vive tu vida Al lado de tus padres Nunca me oscurece y me amanece Nunca me olvide Nunca me olvide Música Dueña de mi corazón ¿Qué quieres que haga yo? Música Música ¿Qué quieres que haga yo? Música ¿Qué quieres que haga yo? Que tu amor es el que quiero Por eso estoy prisionero En la cárcel de otro amor Música 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 Alegre y tomando Porque me emborracho a veces Música Me encontré una jovencita Tenía catorce años Catorce años Nueve meses Música Música Recuerda morena De aquel patiecito Donde tu amor me curaba Música Y yo me acercaba Para darte un besito Tú de mí te separabas Música 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 Bonita la estrella De norte al oriente Quiero llevarte conmigo Música Música Ponete a tu cara Que ojos tan bellos Que yo por ello Me muero Música Te juro y te compro Te juro y te compro Lo que te prometo Verdad de Dios Que te quiero Música 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 Adiós mi morena Te voy de tu lado Porque ya estoy maliceando Música Pa' que me desvelo Pasando trabajo Que ellos del sol van saliendo Música 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 Que linda está la mañana De que vengo a saludarte Música Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Música 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 El día que ustedes nacieron Nacieron todas las flores Música Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiz señores Música 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 Ya viene amaneciendo Y a la luz del día lo dio Levantarte de mañana Mira que ya amaneció Música Quisiera ser un zanguá Quisiera ser un zanguá Quisiera ser un zanguá Para venirte a cantar Para venirte a cantar Con la música del cielo Música 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 De las estrellas del cielo Quisiera bajar de dos Música Música Una para la abuelita Y para la nieta Unas tres Música Música Con cálmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu cumpleaños Te venimos a lanzar Música 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 Ahora les voy a felicidades Enhorabuena Para las festejías Para las cumpleañeras Del día de hoy Ya estamos en otro día Yo ni cuenta no Música Música ¿Ya les podemos a mandar algún movidito? Por supuesto que si Micaela Proceder cierreño Vámonos plebe Música Música Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y hace como chiquita 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 Música Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, 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 tiquita, tiqui, tiquita El hombre está riquita, tiqui, 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 para abajo Tiqui, tiqui, para arriba, tiqui, tiqui, tiquita En el patio de mi casa hay un fa-fa-fa-farolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un celoso enamorado que paso, paso a pasito Y sobre todo apacado ya farolito Farolito, 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 farolazo Farolito, farolito, farolazo Farolito, 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 farolazo En el patio de mi casa hay un fa-fa-fa-farolito Y sobre todo apacado ya rompió el faro, farolito Farolito, 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 farolazo Pa-pa-pa-farolito, farolito, farolito, farolazo ¿Dónde fue el farolito, pariente? Quea, quea, quea Ah, quedó farolito, seguimos avanzando Como que quiere yobi, yobi, ¿no? Está chipi, chipi, pues que no se asusten ¿Dónde fue el chipi o no? La juventud es la tierra de la yocheche Así que no es mera de ganancia, sí, la neta que la yoche que se tiene, sí Una figura sensacional, la miro cuando pasa por la calle Yo me la convoco la mirada, sí, la esbovice la fiera de la yocheche Así que me voy a enamorar La juventud es la fiera de la yocheche Así que no es mera de ganancia, sí, la neta que la yoche que se tiene, sí Una figura sensacional, la miro cuando pasa por la calle Yo me la convoco la mirada, sí, la esbovice la fiera de la yocheche Así que me voy a enamorar Dame, te voy a invitar Sube, 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 sube a la sombra de un guayabo Y de todas las guayabas, sáqueme la más madura Sube, sube, sube a la sombra de un guayabo Y de todas las guayabas, sáqueme la más madura Música Mi vieja anda muy asustada Por dice que la tengo chueca Mi vieja anda muy asustada Por dice que la tengo chueca Que la tengo chueca Que la tengo rara Que no me la toca Te pone morada Que mañana mismo vaya al hospital Con un cirujano Que me la pueda ver Que no me confíe Que es muy peligroso Que se me la opera Que la van a mochar Que no me confíe Que es muy peligroso Que se me la opera Me la van a acordar Que la tengo chueca Que la tengo rara Cuando me la toca Te pone morada Que mañana mismo vaya al hospital Música Uno, dos y tres Al derecho y al revés Uno, dos y tres Tú te mueves y yo también Uno, dos y tres Al derecho y al revés Uno, dos y tres Tú te mueves y yo también Mareja Que se mueve Como faldeja guayana Y marejala Marejala Que se mueve Como faldeja guayana Y marejala Brincale pa'ca Brincale pa'ca Da la media vuelta Y vuélvele a brincar Brincale pa'ca Brincale pa'ca Da la media vuelta Y vuélvele a brincar Ahora le vamos a mandar La mañanita Por supuesto que sí Para la abuela Y para la nieta Con mucho gusto Yo tengo una boya Como ya no hay bona Que no tiene reina Y es moya mayor No tiene la misma mirada Que tú Luego rebuna Igualito que tú Tiene la misma mirada Que tú Luego rebuna Oye hasta mismo Van a tocarlo Aquí está uno Amiguita Mira Pero si no baila No la va a tocar Ni una Se la van a quitar Toda Bailando Bailando Y buscando Bailando Y buscando Bailando 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 Aquí está una Yo tengo una En las dos orejas Tiene la garrafa Tiene 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 La misma Mirada Que tú Se corre Bueno Bueno Tiene Tiene La misma Mirada Que tú Se corre Bueno 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 Si ella Ya Le pico La cola Y si no reviene Le saco La pistola No De la misma Mirada Que tú Se corre Bueno Bueno Que tú Se corre Bueno Bueno Que tú Yo tengo Una Mula Que Tiene 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 La misma Mirada Que tú Se corre Bueno Igualito Que tú Tiene La misma Mirada Que tú Se corre Bueno Igualito Que tú Tiene 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 El rey va a seguir avanzando con mucho más música Bueno, Cana Borrero, por lo menos de un nuevo comienzo, ¡oh no! ¡Oh no! Levanta tu paquete que esta voz se levantó ¡Óralejo! ¡Óralejo! Levanta tu paquete que esta voz se levantó Desde que pasó el descanso no me vuelven a invitar Dicen que yo valgo más que para eso se borrea Caí y me levantaba, no lo podía acomodar Las borreras de molada empezaron a aretar ¡Óralejo! ¡Óralejo! Levanta tu paquete que esta voz se levantó ¡Óralejo! ¡Óralejo! Levanta tu paquete que esta voz se levantó Ahora le puedo cambiar de ritmo, por supuesto que sí, vamos a mandar una bonita canción Oquito de Capulín, proceder, si el rey no dice más o menos así ¡Óralejo! 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 Ya estoy aquí chaparrita Vengo a ver que me resuelve Desde que una florecita Y me dijo que me quieres Oquito de Capulín En que tormentas me tienes Desde que una florecita Por todas las preferidas A ver si puedo cortarlas Aunque me cuente la vida Oquito de Capulín Tú serás mi contentidad Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dilo por mi chaparrita En la esquina yo te espero ¡Oh, oh, oh, oh! En esta esquina te espero Dime que soy chaparrita Porque de ella me muero Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene un chico de feria Porque esta ley me llega a nadie Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos los ven diferentes Se acabaron todos los desprecios Nomás porque trae carro del año Ya lo vengo en el centro de pesos Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A los ángeles va a caballar Y regresa con un general El recibió ordenes desde arriba Y las cumplea como del hogar Música Dos camionetas blindadas Respetas de hierba mala Música Bajaron desde la sierra A las tres de la mañana Pura procedencia de reino variante Música Música Por esto es el contrabando Sabiéndolo manejar Aunque te sientas seguro Nunca te debes confiar Música Retenemos yo Retenemos No sabemos nada Música Música Los federales por tierra Música No los podrán agarrar Música 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 La avioneta se regresa Y hacia el norte va girando Música Música Y un ángel de Navajón Ya nos estaba esperando Música Pueblito de San Bernardo Música Saludito a la buena vieja Música Por donde quieras mentado Música A causa del contrabando Música 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 Música